La posibilidad de que incluso el ayuntamiento, porque es una idea también que rondaba en el sur, pueda declararse en quiebra por la gestión de estos servicios y lógicamente entrar en lo que se llama concurso de agredores. Pero eso tiene que ser aceptado por el Consejo de Ministros y parece ser que la política que hay en el actual gobierno es no aceptar los concursos de agredores en las administraciones públicas. Pero es una empresa, ¿eh? Pero bueno, sí, la duda está en lo que el compañero periodista está diciendo. El ayuntamiento no, pero precisamente no. Las consultas que estamos haciendo a los servicios jurídicos no nos garantizan que a pesar de declararse de una administración pública, pero que rescata o no servicios que tiene encomendado una empresa. Ten en cuenta que la empresa, tengo la duda de que haya desaparecido. El sur no ha desaparecido. Su propio presidente, que es el alcalde-presidente, coincide que es el alcalde-presidente del ayuntamiento, quita a la dirección del sur y pone a un funcionario al frente de la dirección del sur. O sea que el sur no está muerto. El sur no está muerto. Está intervenido. Está intervenido. ¿Y ha puesto a un funcionario? Sí. ¿Y fue yo con un decreto allí? Con un decreto, nombra, porque creo que para eso sí tiene capacidad, nombra a un funcionario del ayuntamiento como gerente del sur. Sí. Y destituye al que había puesto anterior, el sur, que era la parte de agua existida, Mario Pulido. Entonces, al poner a este señor, un funcionario que tiene nombre y apellido, ahí tengo su nombre y apellido, le da instrucciones de lo que tiene que hacer. Pero el sur no está muerto. Está intervenido. Está intervenido. Entonces, sí puede dar, si ya no se trata el ayuntamiento, es los servicios cuyo capital parte del ayuntamiento, pero que el que tiene capacidad, que es su presidente del sur, al alcalde-presidente, ha decidido intervenirlo y poner a un gerente que es un funcionario municipal. El alcalde da un golpe de mano contra su empresa. Es una cosa... El alcalde que es presidente del consejo de administración da un golpe de estado contra la empresa donde él es el presidente del consejo de administración. Porque sea capitán de un auditorio, el 30%. Tenemos conocimiento por agua y gestión, concretamente por la señora Marañón, hija del presidente de agua y gestión, del señor Marañón, María Marañón, de que los abogados de agua y gestión van a recurrir a esa decisión. No. Porque tuvimos conversaciones con ella ayer mismo, por la mañana. Y ella está convencida de que esto no es legal y que sus abogados están preparando documentación para meterla en el jugado. Pero en el caso, este pleito que puede durar tiempo no garantiza ni la estabilidad de los trabajadores ni la normalización del cobro de salario de los trabajadores. Es una incógnita. Porque de esto el alcalde no habla. Dice al comité de empresa, le dijo que a partir del lunes verían los cambios. Incluso hoy es posible que tengamos noticias porque se van a reunir el comité de empresa con el funcionario que el alcalde presidente ha puesto al frente de la dirección del sur. O sea que esto va a ser muy cambiante en estos próximos días. Y por tanto...